Mejores hoteles en Orlando, Florida, en relación calidad-precio con todo incluido. Orlando es conocida por una razón de suma importancia, allí están los parques temáticos de Disney. Si bien es cierto que este suele ser el punto focal de muchos visitantes, en realidad hay un montón de lugares y parques temáticos para visitar en familia. Esta visita puede ser única, así que vamos a darte los mejores hoteles de Orlando, Florida en relación calidad-precio, con todo incluido para que disfrutes junto a tu familia y establezcas recuerdos que nunca se borrarán. Número 1 Holiday Inn Resort Orland Suite Water Park Este es un hotel resort de suite ubicado en Orlando, cerca de Walt Disney, Walt Resort y otros parques temáticos. Cuenta con una piscina tipo laguna, un parque acuático con toboganes, mini golf, salón recreativo, cine, centro de fines y otros servicios y actividades para familias. Hasta parece Disney. Las habitaciones del hotel son suite familiares con dos dormitorios, sala de estar y cocina americana. Estas tienen aire acondicionado, TV por cable o satélite, caja fuerte, bañera, ducha y servicios de limpieza. Las habitaciones también pueden tener diferentes tipos de camas, como cama doble extra grande, cama doble grande o litera, y el precio en promedio es de 250 euros. El hotel está cerca de Walt Disney, Walt Resort, que incluye varios parques temáticos como Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios. También está cerca de otros parques como Sea and War Orlando, Universal Orland Resort y Funesport América. Además, tiene varios sitios para comer, como Subway, Central Pantry, Lacket Seed Café, Cravings y Hiddy Wheat Lawn. Lo más llamativo es su parque acuático, el cual tiene una piscina tipo laguna con una cascada artificial y un barco pirata. También tiene cuatro toboganes de agua, dos de ellos son forma de cubo y dos con forma de rampa. Además, hay una zona de juegos acuático para niños llamada Splash Path, donde pueden divertirse con chorros de agua, cañones y cubos. Número 2, Gwynhan Bonnet Creek Resort. Este hotel tiene diferentes tipos de habitaciones, desde estudios hasta suite de cuatro dormitorios. Estas están equipadas con TV de pantalla plana, soporte para iPod, nevera pequeña, microondas, cafetera y un baño moderno. Las suites tienen cocina completa, sala de estar, comedor y lavadora y secadora. Las habitaciones tienen vistas al lago o a los jardines del hotel. El precio en promedio es de 300 euros. Como es de esperarse, este hotel se encuentra cerca de los parques temáticos y parques acuáticos de Walt Disney, Wheat Resort, como Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios y Deep Home Lago. Además, para llegar a estos mágicos lugares, ofrecen un servicio de traslado gratuito. El hotel también está cerca de Disney Springs, un área de entretenimiento, compras y restaurantes, que cuenta con atracciones como World of Disney, The Lego Store, Hope of Bluff y Shared East Flight. Esto es solamente por mencionar algunos, pero realmente tiene muchísimos más. Número 3, Duval Try, Vigilton and the Intrace to Universal Orlando. Duval Try es un hotel de cuatro estrellas que ofrecen numerosos servicios gratuitos y una ubicación incomparable, cerca de todos los principales lugares de interés de la zona y justo en frente de la entrada a Universal Erland Resort. Las habitaciones incluyen TV de pantalla plana, Wi-Fi gratis, cafetera, escritorio y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones también cuentan con balcón, sofá, cama o vistas al parque temático. En sus instalaciones cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocio, restaurante, bar y un Starbucks. El precio en promedio es de 180 euros. Este hotel también ofrece servicio de traslado gratuito hasta Universal Orlando Resort. Hasta aquí hemos llegado y te aseguro que con estos tres hoteles no solamente estarás cómodo, sino que también podrás disfrutar un montón de la ciudad como de sus parques temáticos. Esperamos haberte sido de ayuda. En el enlace de la descripción podrás encontrar el artículo completo con las ubicaciones y los enlaces a cada hotel. Link en la descripción. ¡Gracias!